Pensamos distinto, pero sentimos igual A pesar de ser tan diferente, sentimos mi cariño No le pongo ni le pido nada al corazón Y la sonrisa me sigue robando la despilación De la forma en que me amas, de que nadie más gana Y es que está decidido que solo contigo quiero despertar La manera en que sonríe no tiene comparación Lo mejor de mi vida es cuando me acaricias con tanto amor Deja de decir que cuando no hay dos Deja de decir que cuando no hay dos No hay dos Deja de decir que cuando no hay dos No hay dos No hay dos